¡Hola! Y bueno, es una colaboración de comida, espero que os guste y ahora os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hola, carazanes! Bueno, os voy a enseñar cómo hago las hamburguesas caseras. Aquí tengo pica de vacuna, la voy a añadir aquí a este barreñito, así. Ahí va, toda la carnesita. Voy a coger una cucharita. Bueno, pues yo a esta carne, lo que le hago es le echo un poquito de sal. Le echo un poquito de ajo, esto es ajo granulado. Así un poquitín. No sé si lo estáis viendo bien. Sí, yo creo que sí. Un poquito más. Así. Le echo penecil. Y le echo mostaza dulce. No sé si lo podéis ver bien. Así. Mostaza dulce, de hecho, pues una cucharadita. Grandota. La hay dulce y picante, yo le echo de la dulce. Y bueno, voy a poner esto aquí en la milla. Y ahora con la espátula, bueno, con la espátula no porque no se puede hacer muy bien. Con la misma cuchara vamos a empezar a mezclarlo todo. A nosotros nos gusta el saborcillo que le da la mostaza. También le podéis, si no queréis echar la mostaza, le podéis echar ketchup. También le echar poquita porque de esta hamburguesa también van a comer los niños. Y no tienen mucha mostaza. Así. Y echar la mitilla. Porque le echa poquito. Así. Otra cucharadita más le voy a echar. Yo mis hamburguesas nunca son iguales. Porque hoy le he echado mostaza y a lo mejor mañana le he hecho ketchup. ¡Voy! Este es el molde que os he dicho antes, que lo he lavado y secado. Y ahora lo que voy a hacer... Aquí tengo un poquito de aceite de oliva. Voy a mojar las manos y le voy a dar así al molde. Para que no se quede pegado lo que es la carne. Así. Perfecto. Y ahora cojo un poquito de carne. La he hecho aquí. Un poquito más. Así. Y ahora con esto pues voy aplastando. Voy aplastando. Así. Para hacerle la forma. Que salga el aire. Le quito esto de aquí, la tapadera. Y mirad. Aquí tengo una hamburguesita. Que como le he echado el aceite, pues... resbala. Y aquí tengo mi hamburguesa. La voy a ir poniendo aquí en este plato. Y así me va quedando. Podéis elegir el grosso que queráis y todo. Volvemos a ponerlo. Volvemos a coger... Un poquito de carne. La de mi marido la haré más grandota. Porque luego a él se la pondré más... Con la mano la estirazaré un poquito y le pondré más. Ahora con esto vamos haciendo así. Aplastando. Para sacar el aire. Así. Perfecto. Y ahora con la de abajo lo levanto. Y mira esta que pedazo de hamburguesa. Que esta luego... Será la de mi marido. Y la pondré... La aclararé un poquito más. Me voy a mojar un poquito más el aceite. Para que no se... No se pegue. Así. Y vamos a hacer... Pues la otra hamburguesa. Aplastamos. Y ya tengo aquí... La hamburguesita. Así. Y esto le quito la tapadera. Y aquí tengo otra hamburguesita. Que esta es para mi niño. Y ya vamos a hacer... Pues... La... Última hamburguesa. Cogemos la tapadera. Como podéis ver es súper rápido. Es súper fácil. Sencilla. Podéis darle vuestro toque personal. Que no queréis hacer la ternera. La podéis hacer de... De pollo. O de lo que queráis. O incluso de verduras. Que también está súper rica. Damos la vuelta. Tiramos del de este. Y aquí tenemos otra hamburguesita. Os voy a enseñar ahora... Para que la veáis. Mirad. Estas dos son para mis peques. Y esta para mí. Y esta para mi marido. Que es la más grandota. Que luego yo ya la aplastaré un poquito más. Para hacerla más grande. Bueno. Pues así son las hamburguesitas caseras. Como yo hago. Algunas veces... Esta grande picada. Porque ya la he comprado yo. Pero algunas veces la pico la termomil. Y le pongo su cebolla. Zanahoria. Le pongo calabacín. Le pongo pollo. Y lo trituro todo. Y hago una masa. Pues así. Más o menos. Y... Bueno. Hoy la he hecho así. Como he dicho. La hago de muchas maneras. No siempre repito la misma hamburguesa. Y... Luego pues. Le hago la planchita. Cojo el pan. Lo abro. Le echo quecho. Mayonesa. Lechuga. Tomate natural. Pepinillo. Cebollita. De estas fritas que he comprado. Y... Y el quesito para fundir. Y ya está. Y la hamburguesa. Y a comerlo. Y sale deliciosa. Bueno. Corazones. Pues espero que os haya gustado. Ha sido súper rápido. Estos moldes los encuentras en... En los chinos. O en cualquier tienda de esas de 20 euros. O cosas de cocina. Eh... Me costó un euro cincuenta. Súper baratito. Súper fácil de limpiar. Súper fácil de manejar. Como veis. Y salen redonditos. Y salen muy bien. Pues espero que os haya gustado. Si es así. Regaladme un like. Si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta luego. Y ya está listado. estiñar baskets. Y ya está listado. ul sí. No 64. Un responsibility.